En lo que va corrido del año, la Unidad Ejecutora de Sanamiento del Valle del Cauca ha decomisado 1.961 unidades de medicamentos que no cumplen con la normativa, como por ejemplo, fecha de vencimiento expirada, medicamentos de uso institucional y sin registro sanitario de INVIMA. Hemos realizado más de 2.000 visitas a diferentes establecimientos como droguerías, farmacias droguerías, farmacias homeopáticas niveles 1 y 2, depósitos de medicamentos, agencias de especialidades farmacéuticas, donde se comercializan medicamentos y dispositivos médicos. 1.918 establecimientos fueron visitados en todo el departamento del Valle con el fin de evitar riesgos en la salud de la población. También se verificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.